Es posible que tengas dolor en tus articulaciones, que te lesiones frecuentemente sin hacer grandes esfuerzos o que creas que envejeces a mayor velocidad de la que realmente deberías. En todos esos casos hay una proteína muy importante a la que quizás no le estás prestando la atención que deberías. Esa proteína es el colágeno. A la edad de 60 años, fíjate, sintetizas la mitad de colágeno que cuando tenías 20 años y esa situación solo va empeorando conforme pasan los años. Pero ahora vienen las buenas noticias. Al igual que puedes modificar tus hábitos de sueño, alimentación y entrenamiento para incrementar tu masa muscular, también lo puedes hacer para incrementar otras proteínas de tu cuerpo como es el colágeno. Solo hay que saber cómo hacerlo y no, no depende únicamente de tomar suplementos caros de colágeno, aunque estos puedan tener un papel en el asunto. La clave está en mejorar el equilibrio entre la síntesis y la degradación del colágeno en tu organismo. Esto va a prevenir muchas lesiones, va a disminuir el dolor articular, va a incrementar tu movilidad, tu rango de movimiento y va a hacerte lucir mejor. Así que hoy vamos a ver cómo funciona el proceso de síntesis de colágeno, vamos a ver qué podemos hacer para acelerar esa síntesis natural y finalmente vamos a ver qué elementos deterioran la síntesis de colágeno o destruyen el colágeno que ya tienes presente en tus tejidos. Y en este vídeo no te voy a hablar de suplementos de colágeno, pero si el tema es de tu interés, pues lo dejamos para otro vídeo, así que dímelo en los comentarios. Primero, ¿qué es el colágeno? El colágeno es una proteína estructural y ya sabes que las proteínas están formadas por aminoácidos y serían como los ladrillos que conforman una estructura mayor. Estos ladrillos se pegan entre sí formando grupos de ladrillos, 3, 4 ladrillos, 5 ladrillos, 20 ladrillos. Esos grupos de ladrillos serían los péptidos y esos péptidos a su vez se unen formando polipéptidos, literalmente muchos péptidos. Esos polipéptidos también se unen entre sí formando las diferentes proteínas y adoptando diferentes estructuras que, según la función que cada proteína cumpla, pues tendrá una proteína u otra. Como el colágeno cumple una función de soporte de tensiones mecánicas muy elevadas, necesitamos aquí una proteína muy resistente. Si estás construyendo un puente, necesitarás materiales que resistan muchísima tensión y además la resistan durante mucho tiempo. Recuerda que el colágeno está en tus articulaciones, está en tus tendones, está en tus ligamentos. Son estructuras que van a soportar muchísima tensión mecánica. Por lo tanto, la sabia naturaleza le dio una estructura al colágeno de triple hélice. Es decir, las tres cadenas de aminoácidos por las que está compuesto el colágeno se trenzan entre sí formando una triple hélice, una hélice triple. Es este trenzado lo que aporta resistencia mecánica a la molécula, que a su vez se organiza formando fibras mucho más grandes y muy resistentes a la tensión. Quiero que entiendas muy rápidamente la importancia del colágeno. El colágeno se trata de la proteína más abundante en tu organismo y supone más de un 30% del total del contenido proteico en tu cuerpo. Por lo tanto, y simplificando al máximo, el colágeno es una proteína que conecta, que sostiene y que resiste. Debes entender que existen muchísimos tipos de colágeno diferentes, pero el 90% está compuesto por colágeno tipo 1, tipo 3 y tipo 2. De ellos, el más famoso es el colágeno tipo 2, en parte porque es el que tienes en las articulaciones y en parte porque es el que solemos tomar en suplementos y por lo tanto el que tiene un marketing más potente. Podrías pensar que a más colágeno, más salud, pero esto no es siempre así. Cuidado, tenemos que tener una regulación muy estrecha del colágeno que se forma y el colágeno que se elimina, porque si no vienen los problemas. Te pongo un ejemplo, mucha acumulación de colágeno en tus arterias, en tus vasos sanguíneos, las puede estrechar, mientras que cuando tenemos muy poco colágeno, las placas de grasa que se van formando con el paso de los años son más proclives a la ruptura y que se rompa una placa de grasa en una arteria no es una buena noticia. ¿Por qué? Pues porque suele generar un trombo y un infarto. Así que queremos aumentar la síntesis de colágeno por un lado, pero también queremos un equilibrio entre la síntesis y la degradación del mismo. Esto es análogo a otros procesos del cuerpo. Tanto mucho hueso como poco hueso debilitan al hueso, no creáis que más hueso siempre es mejor. Mucho músculo es poco funcional, incluso muchísimo músculo puede incrementar tu riesgo cardiovascular. Pero también es peligroso el tener poco músculo, que por cierto es una situación mucho más frecuente que tener mucho músculo. Y ahora te voy a explicar qué factores aumenta la síntesis de colágeno de forma natural. Entender el proceso de producción de colágeno en tu organismo no es sencillo. ¿Por qué? Pues porque requiere de conocimientos bioquímicos. Pero lo vamos a resumir lo máximo posible y vas a enterarte a la perfección. Primero tenemos que sintetizar el colágeno a partir de sus partes constituyentes, que son los aminoácidos. Aquí necesitamos algunas otras moléculas que son importantes, como la vitamina C. Seguro que relacionas de alguna forma la vitamina C con el colágeno. Después, esas moléculas de colágeno recién formadas tienen que entrelazarse las unas a las otras en un proceso llamado crosslinking o unión cruzada para crear fibrillas de colágeno que posteriormente se unirán en haces formando fibras de colágeno, que son las verdaderamente útiles. Pues ya está, ya tendríamos las fibras de colágeno listas para usarse. Pero ahora veamos qué puedes hacer para incrementar la síntesis de colágeno. Entrenamiento de fuerza. Entrenar es el mejor estímulo para la síntesis de colágeno. Recuerda lo que hemos dicho antes, el colágeno es una proteína que soporta tensión mecánica. ¿Cuándo creará tu cuerpo más colágeno? Cuando necesites soportar más tensión mecánica. Y ese es el desafío que aporta el ejercicio, pero especialmente el ejercicio de fuerza. Y vamos más allá, concretamente hay que centrarnos en la fase excéntrica del movimiento. ¿Por qué? Porque así se mejora aún más la síntesis de colágeno. Esto lo consigue el ejercicio excéntrico al romper las fibras de colágeno que están viejas y débiles, dando paso a nuevas fibras de colágeno resistentes. Y a esto se le llama mejorar el tongue over o recambio de colágeno. ¿Cómo hacerlo? Pues pongamos el ejemplo de una sentadilla con barra, un back squat, coge un peso más ligero de lo habitual y realiza la fase excéntrica, la bajada, durante al menos 3 o 4 segundos de forma muy controlada. Mantente un segundo abajo y después vuelve a subir también de forma lenta y controlada en la fase concéntrica. Vitamina C. Uno de los micronutrientes, como decíamos, más importantes en la biosíntesis del colágeno es la vitamina C. Y esto es así porque permite que dos aminoácidos, llamados lisina y prolina, se incorporen a la molécula de colágeno. Por lo tanto, sin vitamina C no hay colágeno. Una buena forma de incorporarla es incluyendo frutas cítricas y crucíferas a diario o casi a diario. ¿Y tomar megadosis de vitamina C aumentará más la síntesis de colágeno? Pues no, y hay trabajos que dicen que la vitamina C en megadosis se vuelve prooxidante y podría no ser inocua. Así que cuidado. Suficiente energía. Un error muy básico que cometemos cuando tenemos una lesión o cuando estamos enfermos y no podemos entrenar es reducir muchísimo la cantidad de calorías que ingerimos. Esto lo hacemos, por supuesto, porque no queremos ganar mucha grasa en ese periodo en el que estamos entrenando menos. Pero también porque al hacer menos ejercicio, el apetito naturalmente tiende a disminuir. Pero reducir mucho el consumo energético puede comprometer la síntesis de colágeno y ello retrasar la recuperación de la lesión. Al igual que construir músculo requiere mucha energía, construir colágeno también la requiere. De hecho, para entender bien el tema del colágeno deberías pensar en él de forma algo parecida a como piensas en el músculo, ya que hay muchas similitudes entre ambos. Té verde. Las catequinas y otros compuestos bioactivos presentes en el té han demostrado disminuir la actividad de enzimas que degradan el colágeno y que se llaman metaloproteasas. Aquí no hablamos, por lo tanto, de incrementar la síntesis, sino de reducir la degradación. Incluye una o dos tazas de té verde al día. Proteína de suero. Ya hemos hablado largo y tendido de la proteína de suero y aquí te dejo el último vídeo sobre el tema. Al igual que ayuda a mejorar la síntesis proteica muscular cuando la tomas y entrenas fuerza, pues también ayuda a sintetizar más colágeno y a mejorar la resistencia de ligamentos y tendones. ¿Por qué? Porque existen aminoácidos clave en la síntesis de colágeno como la lisina y la prolina, que por supuesto también están presentes en la proteína de suero. Y al aumentar la disponibilidad de dichos aminoácidos, aumenta la capacidad de tu cuerpo para sintetizar colágeno. Cúrcuma. Mantener los niveles de inflamación a raya es muy importante para evitar mayor degradación de colágeno. En este sentido, un suplemento con cúrcuma y pimienta negra a una dosis adecuada puede ayudarte. Recuerda que el papel de la pimienta negra es el de mejorar la biodisponibilidad de la cúrcuma, que es bastante baja si se toma de forma aislada. También es una gran opción como alternativa a los aines, ya que estos disminuyen mucho la síntesis de colágeno. Y por último, evita los destructores del colágeno. Un sinfín de factores relacionados con tu estilo de vida disminuyen la síntesis de esta proteína, así que te voy a contar los más importantes para que puedas evitarlos. Primero, el tabaco. Diferentes sustancias en el tabaco disminuyen la síntesis de colágeno tipo 1 y tipo 3 en la piel, a la vez que incrementa la síntesis de las llamadas metaloproteasas, que si recuerdas, pues se encargan de degradar el colágeno. El resultado es una piel más deteriorada en fumadores que en no fumadores. Un resultado que se ve a la vista. No hace falta estudiar ningún paper científico para ver que la piel de una persona que lleva fumando 30 años está más deteriorada que la piel de una persona que nunca ha fumado. El uso de antiinflamatorios no esteroideos. Como comentamos siempre que hablamos de dieta antiinflamatoria, la inflamación aguda tiene un papel muy claro en tu organismo. Ayudar a reparar un problema. Es la forma que tiene tu cuerpo de decir, oye, que aquí está pasando algo. ¿Qué ocurre si te haces un esguince o cualquier otra lesión y acto seguido te atiborras de aínes de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o el naproxeno? Pues que esa inflamación aguda se suprime. Y sí, eso se traducirá en menos dolor, menos molestias, pero también en menor síntesis de colágeno en la estructura dañada. Y no solo eso, la probabilidad de que vuelvas a lesionarte en esa región aumenta con la toma de aínes y el tiempo de recuperación también aumenta considerablemente. Por lo tanto, no parece buena idea, salvo en momentos puntuales de dolor intenso, tomar sistemáticamente a ínes cuando tengas una lesión. Necesitas un poco de inflamación para estimular la síntesis de colágeno. Sobre exposición crónica al sol. Una exposición moderada y controlada al sol tiene muchos beneficios sobre nuestro estado de ánimo, sobre la síntesis de vitamina D o incluso sobre la síntesis nocturna de melatonina. Hay estudios que indican un efecto antiinflamatorio y analgésico incluso. Sin embargo, una sobreexposición o el típico patrón de tumbar de a tomar el sol en verano durante 5 horas seguidas supone un desastre para la piel y para la síntesis de colágeno. Y es uno de los factores que de forma constatada más disminuye la síntesis de colágeno generando arrugas, generando manchas, generando diferentes alteraciones cutáneas. Entrenamiento inadecuado. Cuando hay un desequilibrio entre la potencia y explosibilidad de tus músculos y la resistencia de tus tendones y ligamentos, estos últimos pueden lesionarse con facilidad. Por eso hay personas que toman sustancias dopantes para incrementar su masa muscular, que también incrementan de forma muy rápida y en muy poquito tiempo la fuerza y la potencia de sus músculos, pero no así la resistencia de su tejido conjuntivo y de los tendones. ¿Qué ocurre? Que hay muchísima prevalencia de alteraciones ligamentosas y tendinosas en este tipo de población, en estas personas que suelen ser culturistas, aunque no necesariamente. Hay formas de fortalecer tu tejido conectivo e incrementar el número de fibras de colágeno. Dos de ellas son el ejercicio en isometría y el entrenamiento de fuerza con énfasis en la fase excéntrica, te lo he dicho antes. Cuando en tu rutina de entrenamiento hay un exceso de ejercicios pliométricos durante mucho tiempo, si la compensación del tipo de ejercicio que acabo de mencionar, acabas teniendo músculos muy potentes, músculos muy explosivos y tendones débiles, lo que es una receta perfecta para las tendinitis o lesiones más graves de tendón. Corticoides. Los corticoides son fármacos que se utilizan en un amplísimo número de patologías, desde asma a patologías autoinmunes, a cáncer o a problemas osteomusculares. Pero si te digo que los corticoides son los fármacos con mayor poder antiinflamatorio que existen en la medicina, entenderás que su uso agudo y crónico también disminuye la síntesis de colágeno, si has entendido lo que te he dicho antes. En atletas que utilizan puntualmente infiltraciones de corticoides por una tendinitis, un hombro doloroso u otra lesión, y siguen entrenando, pues esto es un problema. ¿Por qué? Pensarás, pues porque su acción antiinflamatoria te hará sentir mucho menos dolor, llevándote a entrenar a una intensidad alta o a tu intensidad habitual al menos, pero tus tejidos son más proclives a la lesión que antes debido a ese efecto inhibitorio sobre la síntesis de colágeno. Exceso de cafeína. Mientras que uno o dos cafés al día no va a suponer ningún problema, un exceso de cafeína puede disminuir la síntesis de colágeno. Esto es especialmente preocupante en atletas que toman excesivas cantidades de cafeína como sustancia ergogénica, sustancia que mejora el rendimiento. Si sumamos mucho entrenamiento y mucha cafeína, entonces el riesgo de lesión aumenta. Estrés crónico. Otra forma de regular a la baja la síntesis de colágeno en tu tejido conectivo es mantener unos niveles de estrés elevados de forma crónica. Una situación que por desgracia a veces no podemos evitar. La síntesis de colágeno y de otras proteínas en tu cuerpo es un proceso de reparación y construcción, y estos procesos suelen ocurrir en periodos de descanso, cuando hay un predominio parasimpático y no hay ninguna amenaza percibida. Es por ello que una situación de ansiedad y estrés cronificada dificultará mucho tanto la hipertrofia muscular como la recuperación de lesiones. Deshidratación. Si hay una molécula más abundante en tu organismo que el colágeno, esa es el agua. Tu tejido conectivo está cargado de agua y tanto tu piel como tus tendones o discos intervertebrales o ligamentos o fascias sufren cuando estás deshidratado. Así que hidrátate correctamente, especialmente en climas muy calurosos y especialmente si haces ejercicio. Inflamación crónica. Mientras que la inflamación aguda puede ayudar a llevar nutrientes y células inmunitarias a la región lesionada, la inflamación crónica desgasta y minimiza la producción de colágeno tipo 2 presente en tus articulaciones. Recuerda que la enfermedad metabólica, como la diabetes tipo 2, la obesidad o el síndrome metabólico, cursa con niveles elevados de inflamación crónica, por lo que esta población es más proclive a las lesiones y a las tendinopatías. Mantener un metabolismo sano es el primer paso para mantener unas articulaciones, unos tendones y unos ligamentos sanos. Sedentarismo. El colágeno es una proteína que sostiene, que conecta y que resiste. Presta atención al último verbo, resiste. Si nuestro estilo de vida no supone ningún tipo de desafío mecánico para nuestro colágeno, tu cuerpo no se verá en la necesidad de producir más. Nuestra sociedad es eminentemente sedentaria, lo que lleva a una producción baja de colágeno. Pero entonces un día vemos un anuncio de la tienda en casa y compramos un set de máquinas muy bonitas para hacer pesas. Empezamos a hacer pesas cuando llevamos décadas siendo sedentarios, estamos muy motivados por conseguir un cambio físico ya, y al segundo día nos lesionamos porque nuestro tejido conectivo está infraentrenado. Entonces dejamos que las máquinas para entrenar pectoral y dorsal cojan polvo, volvemos a nuestro estilo de vida sedentario y nos justificamos diciendo que el ejercicio no es para nosotros. No caigas en esto, necesitas una progresión en el entrenamiento para que el tejido conectivo o conjuntivo se adapte a la carga efectuada. Si eres un guerrero o guerrera de fin de semana, pues te acabarás lesionando. Pocas calorías y poca proteína. Comer poco durante suficiente tiempo afecta mucho tu síntesis de colágeno. Cuidado con las dietas extremas, asociadas a rutinas de entrenamiento también extremas, pues son una receta perfecta para la lesión. Por otra parte, las dietas con insuficiente proteína también no solo disminuyen la síntesis de colágeno, sino que alteran su estructura y dificultan las llamadas uniones cruzadas en el colágeno, que era el proceso por el cual el colágeno formaba fibrillas y fibras con una alta resistencia a la tensión mecánica. Conclusión, dietas hipoproteicas traen menos colágeno y colágeno de peor calidad. Y abriré aquí otro debate, puesto que la insulina facilita la síntesis de colágeno, las dietas cetogénicas no son una grandísima idea en periodos de recuperación de lesiones. Por último, hay enfermedades del colágeno, literalmente cientos de patologías que cursan con alteración en la producción de colágeno. Tenemos la dermatomiositis, la artritis psoriasica, la artritis reumatoide, la esclerodermia, el lupus y muchas otras más. Obviamente en este vídeo no vamos a entrar a detallarlas todas porque son muchas y daría para muchas horas, pero es algo que se ve con cierta frecuencia en medicina. Deficiencias de micronutrientes. Hay muchas vitaminas y minerales implicados en la síntesis de colágeno, desde la vitamina A a la vitamina C, la K, el cromo, el zinc o el cobre. Hoy en día no es fácil tener una deficiencia de estas vitaminas, pero tampoco es imposible porque nuestra dieta occidental es cada vez más pobre en micronutrientes. Así que comprueba que incluyes una cantidad adecuada de estos micronutrientes en la dieta. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, si te ha gustado, si has aprendido algo, pues no olvides compartirlo con familiares y amigos. Te doy las gracias por estar aquí un día más, un fuerte abrazo, nos vemos pronto a seguir empoderando.